Bueno, desde el día de ayer de las 18 horas los comités cívicos de Patcaya, Bermejo y Entre Ríos, acompañados de los asambleístas de Ocomnor y Arce, dirigentes campesinos y dirigentes del distrito número 11 del municipio de Patcaya, hemos decidido entrar en huelga de hambre porque teníamos una reunión con el presidente Alan Barca, donde no nos ha dado ni una solución ni siquiera alguna explicación. Nosotros lo único que pedimos es que esta ley, el proyecto de ley que nosotros hemos ingresado el año pasado, sea derivado a comisiones y después cada comisión emitirá el informe para después ser debatido en el pleno de la asamblea. No es un tema, no estamos pidiendo una modificación o un complemento a la ley nacional que ya existe en favor de los chaqueños, es una ley prácticamente nueva de que estamos pidiendo que la distribución de los recursos sea para las provincias productoras. Yo he estado escuchando las declaraciones del asambleísta donde también nos acusa que estamos irrumpiendo en el trabajo de la asamblea, que lo cual es totalmente falso, ustedes lo están viendo, la asamblea está trabajando totalmente normal, nosotros solo estamos en la sala de reuniones de la presidencia a la espera de que puedan derivar nuestra ley a comisiones y sí, efectivamente no hay ninguna sesión hoy día, pero la vicepresidenta que entró en alternancia desde el día de ayer, yo creo que ella va a hacer su trabajo porque ella se ha comprometido a trabajar como asambleísta como tiene que ser y derivarla. La ley a comisión. Y si no, no vamos a levantar las medidas de presión, vamos a seguir con la huelga de ayer. No descartamos otras medidas de presión porque la gente de los tres municipios ya se está movilizando para bloquear los caminos, lo único que le pido al departamento de Tarija es que por favor nos comprendan, es un poco de paciencia porque esto es un tema de justicia, no es a favor de alguna autoridad política, ni es a favor de ningún color político, es a favor de toda la gente y de todas las provincias del departamento.